Bueno, para la teléfono, para la otra, porque yo vine en la carisma de la semilla. Maracando Lancheros, mirando con los movinzitos. Adiós Mirandas y García Barragán. ¿Estás listo? ¿Para la semilla? Nos vamos para la manga, 143 mayores cruceros. Hay pique en punta. Michael López, el número 53, Michael López, para la primera posición, para el segundo lugar. Michael López, Camilo, Camilo, Miranda, Sebastián Barragán, tercera, Ricardo Lancheros, en la cuarta. Camilo Miranda, número 112, efectivamente, Camilo Miranda. Están publicados en esta boscada, Chiribí. Inicio, Michael López, por la segunda posición, Michael López, para el segundo lugar. Para la tercera posición, en el número 410. Bueno, vamos a ver en esta categoría, cruceros. Mancada, con toda. Palio Gómez, Camilo, 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 Chiribí, a tres castaños. Juan Boncada y Diego Mauricio Real, al número 10. Voy a darle la quinta. Para el primer lugar, para la primera posición, Juancho Mancada, en Juancho Mancada. Un número 368. Alejandro Vargas, por el 2, por el 3, sobre el Sancor, en el tercer lugar. Palacios. Número 16, para la cuarta posición, en el 4, 67, para Icones Sarmiento. Y cerrando el número 10, Diego Mauricio Leal, tomado por la manga 145. Bien leal, platicado por este muchacho. Andrés Betancur en la primera, Vargas, Alejandro en la segunda. Alejandro Orozco, número 83, Juan Carlos Mechido, número 2. Alejandro Vargas, número 82, Óscar Hernández, número 18. Andrés Betancur en el número 65. Para la primera posición, para el primer lugar, viene el número 65. Andrés Betancur, para la segunda posición, en el número 82. Alejandro Vargas, para el tercer lugar, en el 3, en el 4. Alejandro Vargas, para la segunda posición, en el número 85.